Hola, mi nombre es Paola Muro, es mi primera vez Siempre los escucho rumbo a la escuela, estoy en YouTube y le quiero mandar saludos a todos y a mi bebé Heaven Empecé un canal de YouTube, espero lo puedan ver El nombre es APP, soy de aquí del paso ¿Para qué ser presumido si el billete nada vale? Solo son unos papeles Que midian los corrientes y si tengo es por trabajo No presumo que haya de sobra pero si me doy mil gustos Hola, el día de hoy vamos a ir a que se corte el pelo Pedro y Jerencita Estoy enojado Pedro porque ayer me salí por la salida de los vecinos Y me dice que me salga como la gente No se va a enojar es compadre Vinimos a cortar el pelo a bebé A Heaven le gusta el chilito Al papá se le ocurrió comprarle este dulce Muy mal Heaven ¿Qué significa el que quería hacer? Como todo en el de ahí de arriba Mira agenda ¿Qué��as son los pies de la escuela? Heaven 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 Bebé Hola Bebé Heaven 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 ¿Yo empieñillo la canción? ¿Cómo llegó tu decisión? ¿Eso? ¿Pero qué cuál es lo que había hecho para ir? Toppa Muy hermoso, bebé. Ya le cortaban el pelo a bebé y a Pete. Y ahora vamos a... Vamos. Vamos al banco. El día de hoy vinimos a Mariscos Culiacán, Sinaloa. Y estamos aquí afuerito. Siempre vamos a los mariscos. Pero otra vez nadie viene. Pues ya nos atendieron. Yo me voy a pedir unos aguachiles verdes. Pedro pidió estiones. Y no sé qué más vas a pedir. ¿Qué más vas a pedir? O sea, ya estoy pensando. Voy a ver qué es un zarandeado. ¿Un baile? De eso. ¿Qué ven? Choto. Y estas papas. Juliacán. Cersos aguachiles. Ya acabamos de comer. ¿Qué quieren si quieren empinar eso? Ay, qué buena se ve mi amor por ese pelo. Y Pete, siempre el último. Hola, buenos días. Ya es lunes, abril 29, me parece. Siempre se me olvidan los días. Y me dirijo a UTEP. Son las 6.50. Bien temprano. Todos los días me levanto. No es cierto, todos los días no. Nada más los lunes y miércoles me levanto a las 5. Para ir a la escuela. Y sí. Ahorita ya menos se me cae una uña. Los voy a llevar por todo mi día. De hoy de escuela. Y que me acompañen a estudiar. Todos los días en las mañanas me tomo un té. Es un té de Herbalife. Y se ve bien rico. Cierto que si no me lo tomo, no tengo energía. Ya llegué a UTEP. Me dirijo a la guardería de Heaven. Para dejarla. Yo la tengo aquí en la guardería de UTEP. Y me gusta mucho. Se las recomiendo a todas las personas que vengan a UTEP. Sí, sí. Sí está padre. Al principio cuando apenas la iba a meter. Tenía miedo. No la quería meter en ninguna guardería. Porque me daba miedo. Y de hecho vine a esta. Y dije pues. Tienen que tener más. Como más seguridad y todo eso. Porque está en UTEP. Y sí, de hecho sí. Sí me gustó más que haberla metido en otra guardería. Que no fuera aquí. Eso sí se las recomiendo. Recuerden que no nomás porque vienen a la escuela. No, al revés. Recuerden que no porque tengan hijos no pueden venir a la escuela. Si pueden, si ustedes quieren. Se puede. Soy Ayaya y a UTEP. Les quiero enseñar el caminito que hago. Y donde siempre me quieren atropellar. Es que aquí siempre se tienen que parar los carros. Y darle el pase a uno. Y una vez. Yo iba por aquí. Y ahí donde va esa camioneta iba a dar vuelta. Y me iba a atropellar. Eso tengo que esperar. Hasta que se prenda ese foco. La gente se me queda viendo como que qué pedo. Ya voy a llegar. Son las siete y media creo ya. Ya de haber empezado mi clase. Esa es mi clase. Es el desastre. Ay Dios mío. Es mi bolsita hermosa. Es mi bolsita hermosa. Es mi bolsita hermosa. Pues Carmen y yo ya tenemos el proyecto. Solo mis amigos aquí. Están haciendo olas. Vamos a ir a la playa. No se creen. Vamos a ir a McDonald's. Miren aquí está Starbucks. A Carmen le sonó mucho la tripa. Y quise ir a McDonald's. No crees que... Solo vamos en camino a McDonald's. El de Metodos de este y van a esos chavos. ¿No crees que lo van a ir acá? O sea en otro... La gente se me queda viendo como que estoy haciendo. Como les dije vinimos a McDonald's. Yo me compré estos pancakes con un smoothie y un hash brown. Y Carmen se compró ese cochinero. Sí. Con una ranera, perdón. Con un lino cafecito. Para que ande bien energética. Vamos a comer. ¿Qué te vas Carmen? Me iba a ir pero decidimos que vamos a ir al mall. Porque no vamos a hacer nada. En el país como. Llegamos a la escuela. Y nos vamos otra vez. Porque vamos a ir chicos. Muchachones. Porque la Carmencita Salinas se le corrió venir. He venido al mall miles de veces. Vine el sábado. Y hoy otra vez. Y el sábado no grabé porque me dio hueva. Pero ahora sí. Estoy grabando. Y está bien solo. Que está padre así. ¿Qué tienda vamos Carmen? Vamos ahí. So el día de hoy me puse esto. Á órale. Super cute. ¿Qué hizo? Vengo a comprar una bolsa. Y quiero esta. Así que Pedrito pongas a trabajar. Me encanta este saco. Super cute. Ok. So Carmen vino a comprarse unos tacones. Y yo terminé midiéndome estos. Pero no hay. Medida 6 y medio. Esto sí. Me parece el verde. El otro que se hizo medio aquí por favor. Voy a ver cómo se me ve el lulo verde. Miren Carmen ahí. Es que a mí me usan los tacones amigos. Y. Quiero todos los tacones del mundo. Pero. La señorita. Ni se los pone va. Porque ni usa tacones. Miren. Me van a traer en este color. Si está bonito va. O está más bonito el fosforecente. Bueno. A ver cómo se me ven. Si me gustan. Si me los llevo. Si están cute. Vamos a ver cómo se ven. ¿Para qué? Para nada. Pero. Para tenerlos ahí en el closet. Bien chido. Me quiero llevar todos los tacones. También estos me gustaron. Y estos. So cute. Pero. Me tengo que calmar. Cuando los necesite. Vengo a comprarlos. Un bonito. Un bonito. Un bonito. Después de un día cansado. Estamos tomándonos un break aquí. Tengo mucho sueño. Les recomiendo que compren este. Es el más delicioso. Entonces ya llegamos a la escuela otra vez. A boring. Me puedo grabar ya. Me pueden pasar. Cuando sea nuestra grabación. Los voy a invitar amigos. Para que vengan. Y me echen porras. Porque todos ustedes son. Chidos. Aquí atropellan a la gente. Subí cansada. Subimos escaleras. Y ya vamos a subir. Nuestra manera de vapor. Vamos a aventar de aquí. Miren. Ay Dios me caigo. Dale. Ya nos sentamos aquí. Bueno yo. Carmen está allá. Ya no pude con mi vida. No sé cómo la hacía cuando estaba embarazada. Caminaba más y aguantaba más. Ahorita tenemos clase. A la una y media. Vengan y salven. Ve. Ah. Ah. Me muero. Solo le vengo contando a Carmen que. Estoy bien agotada. Y que siento que estoy embarazada. Le digo que. Que ya ni cuando estaba embarazada. Caminaba más. Ya andaba en friega. Mis clases estaban bien lejos. Y yo andaba aquí con mi pancita. Le digo que me hubiera gustado empezar a hacer vlogs de aquel tiempo. Para tener recuerdos cuando venía con mi panza a la escuela. Era algo muy bonito. Bueno todo el mundo se te queda viendo como que. What the fuck. Pero. I don't care. Y tuve a mi little baby. Y me vine después de. De mi cesárea volada me vine a la escuela. ¿Verdad Carmen? Hardworking mom. Ella está de testigo. Que si se puede. Parece que están regalando algo. Aquí es puro vallos. ¿Quieres avisantes? David. Es que. Grabo. Empecé a hacer un canal de YouTube. No. No. Ya salí. Ya voy por mi bebé. La extrañé todo el día. Ay. Me extraño. Me extraño. Me extraño. Me extraño. Pero ya estoy llegando aquí a la guardería. A ver cómo se portó mi amor. Ay. Vamos. Si quieto. Me extraño. Me extraño. Me extraño. comiendo el dulce que el papá le compró, ay Dios mío, mi papá trajo pollito de juaritos, pollo feliz, miren a la heaven, ay me amó, me amó Cicquito, qué hermoso comes, y aquí está de invitada la Chanel, Chanel, porque su mamá anda de viaje, Chanel, hola, el día de hoy les voy a mostrar unos trajes que el viernes pasado pasé por una boutique que abrieron aquí en Horizon, bueno hace rato ya la abrieron, pero quiero enseñarles más o menos lo que hay allí, que se den una vuelta, la boutique se llama Gold Lips Boutique, espero y puedan pasar, y abajo les voy a dejar el link de la página de ellos para que vayan y chequen algunas cositas, y sí, recuerden, hashtag super loco. Ok, el primer traje que les voy a enseñar es un vestido, es este vestido, es como color fosforescente o amarillito, así es de atrás, está así como un poco aguadito, pero queda muy padre, la tela me encantó, cuando te la mides te queda así como bien al cuerpo. Ok, este es el outfit, el vestido que les dije está super bonito, queda así como que el cuerpo, y yo lo usaría como para salir a cualquier lugar, está super caloroso hoy en día. El segundo outfit es, son estos shorts, que se abrochan de aquí, está muy bonito el color, y les digo la tela, está super cute, y viene con, viene con esta, ya para si se lo quieren poner como para el verano, para ir a la playa, para ir a la alberca, o para salir, lo pueden combinar con diferentes cosas. Este es el look siguiente, yo lo usaría así un poquito más tapado, o ya así es que me voy a la playa. Este, pues ya así más descubierto, andar así a gusto con el sol, quemándote. Ok, so el tercer outfit, es esta falda, falda super padre, toda la tela de ahí me encantó. Que viene con esta blusita, que trae así como una amarradita aquí. Este outfit se puede usar como algo casual, o lo pueden usar como para salir a bailar, o para cualquier otro. El siguiente look, que yo lo podría ponérmelo de dos formas, así como ya más casual, que se puedan salir a cualquier lugar, con tenis, o de la siguiente manera, que también lo pueden usar como ustedes quieran. Esta sería la siguiente manera, que pudiera usar este, como para salir a bailar, salir en un antro. So, díganle a Pedro que ya tengo el outfit listo para que me saque. Ok, el cuarto outfit es estos pantalones, que están así medio larguitos, también se abrochan de aquí, el color excelente, que viene como con el segundo que les enseñé, con esta. Súper padre, como para ir a la playa, con esos pantalones así a gusto, o también por cualquier otra cosa y pueden combinarlo con otra blusa, como les voy a enseñar. Este es el siguiente outfit, y estos pantalones están bien bonitos, o sea, súper bonitos. So, yo me los pondría como con esta crop top, y así con los guadaxes, como para salir a cualquier lugar, ir a comer, o cualquier evento, alguna fiestecita que tengan. Este, con la blusa que venía, me lo pondría como ya para ir a la playa, me la podría poner esa, y la chamarra, la jean jacket, o combinarla con otra cosa, pero estos pantalones... Gracias.